Voy a compartir también por pantalla con el Eclipse, luego a lo mejor os enseño alguna otra cosa, pero de momento veréis una pantalla de Eclipse con una clase. Aprovecho para comentar, cada semana mandaré, recordad que en tiempo de pandemia estamos en una situación de presencialidad adaptada que está llamando la uni, que es digamos un poco atípica o irregular, entonces por eso tenéis menos horas de clase presencial, por eso hay algunos días en los que no tenéis clase, normalmente vosotros que habéis entrado este año en primero lo habéis visto así desde el principio, pero veréis, Dios quiera que veremos el curso que viene, que ya tendréis clase todos los días. Entonces esa hora de clase que por motivos sanitarios no podemos hacer todas las semanas, siempre las sustituiré por algún trabajo, ¿vale? Os mandaré un vídeo para que echéis un vistazo, os mandaré una, pues como la semana pasada que os mandaba una clase para consultar, para entender lo de los arrays y para luego hacer unos ejercicios, o sea, siempre os mandaré un trabajo bien de vídeo, bien de consulta de código, bien de ejercicios. Os recuerdo esto porque hay demasiada tendencia a pensar que solo entra en la asignatura lo que se ve en clase, entonces esto que os mando, o sea, todo lo que veamos por Alud, todo lo que os mande a la lista de distribución de Alud es parte de la asignatura a todos los efectos, ¿vale? Así que dedicarle el tiempo, buscaos el tiempo a la semana para dedicarle tiempo a esa parte también, no solo a lo que vemos en clase o a las prácticas o al proyecto cuando vais empezando con él. Vale, entonces, ¿qué os propongo en la clase de hoy? Bueno, vamos a intentar aterrizar un poquito lo que hemos visto, el mogollón de cosas que hemos visto la semana pasada, con un ejemplo en el que utilizamos ya Arrays, aprovechando que también os introduje Arrays en esa clase externa, en esa clase no presencial, ¿no? Vamos a repasar ese tema de los Arrays, por cierto, lo que tenéis, estaréis viendo en Eclipse, en la ventana compartida, es la clase que os propuse que revisarais, ¿vale? Es un poco clase, muchas veces os daré algo de código que está con mucho comentario, que la intención es que vayáis leyendo el código poco a poco y vayáis intentando entender ese código según lo vais leyendo, y por eso tiene tantos comentarios este fichero. Os lo haré en algunos casos más. La intención también cuando vais procesando una clase de este tipo es que vayáis haciendo pruebas, si alguna cosa no la entendéis que cambiéis a ver qué pasa, que si hago esto otro, ¿qué pasaría? Si aquí pongo un null, ¿qué pasa? Si aquí hago un new, ¿qué pasa? O sea, que todo eso lo podéis luego ir cogiendo esta clase y modificando. Entonces, será importante en algunos casos que os descarguéis clases de las que os voy pasando. De momento las estoy pasando explícitas, pero luego en esta misma sesión os contaré, si queréis un poco en directo, cómo sincronizar vuestro repositorio con el código de clase para que podáis ya tenerlo cerca en Eclipse y para que podáis trabajar con él sin tener que andaros descargando cada fichero por separado. Pero eso lo vemos luego. Voy a empezar un poco con código desde cero, ¿vale? Voy a hacer un nuevo paquete, por ejemplo. Vamos a crear un, en este proyecto que tengo de clase, vamos a crear un paquete de ejercicios o de ejemplos. M1.ejemplos. Acordaos que los paquetes, aprovecho para ir pasando un poquito algunas cosas, los paquetes son unidades de organización de código, ¿vale? Entonces, podemos crear ningún paquete o podemos crear 200 cada uno como se organice. Digamos que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Ni un paquete con 200 clases ni 200 paquetes cada uno con una clase. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy haciendo un poco temático, ¿no? Todo lo que hablemos en el tema 1 lo voy a meter en este paquete tema 1 y en subpaquetes, pues, por ejemplo, los ejemplos que vayamos haciendo los voy a meter en este tema 1.ejemplo. Entonces, dentro de este tema 1.ejemplo hago un new class. Voy a crear una clase, voy a coger una parte de lo que os planteaba como ejercicio y voy a resolver solo esa parte, ¿vale? Si luego tenéis más dudas me lo podéis preguntar a la tarde, que es la de hacer un array de strings y ordenarlo con un algoritmo sencillo, aunque no es el de los más eficientes, que es el de burbuja. Pero nos va a valer un poco para repasar el tema de los arrays, también repasar el tema de los strings y algunos otros conceptos de Java de los que estamos viendo estos días. Entonces, voy a llamarle, por ejemplo, ordenar strings a la clase. Vale, y partimos desde cero. Entonces, vosotros, como ya os comenté, en estas clases online, intentad buscar la manera de que a la vez de estar viendo la clase podéis tener el eclipse a mano en una segunda pantalla o como os podéis organizar, porque siempre va a ser más práctica, vais a sacar más provecho a la clase si podéis a la vez estar probando cosas. Si no, pues, tomar notas a boli y luego lo probáis, pero siempre todo lo que podamos hacer directamente en ordenador es un tiempo ganado. Vale, como siempre, entonces, voy a describirlo a mano para acordarnos un poco de todo. Tengo una clase pública, todo en Java se organiza en clases. No hay nada global en Java, no hay nada accesible en Java que no esté en una clase. Entonces, por eso, por ejemplo, el print que veíamos la semana pasada, el print que hay en Python y en muchos otros lenguajes, que es una función global. O sea, tú desde cualquier sitio, estés donde estés, puedes ejecutar una función que se llama print, ejecutar un procedimiento que se llama print. Bueno, pues, en Java ese concepto no existe. Todo lo que se pueda ejecutar en Java o todos los datos a los que se pueda acceder en Java tienen que estar en alguna clase. Por eso tenemos que empezar a hacer este código, aunque sea un código de prueba, aunque sea lo la mundo que hacíamos al principio, lo hacemos siempre en una clase. Entonces, ahora voy a ordenar strings, pues, lo tengo que hacer en una clase, que la llamo ordenar strings, pues, porque es el nombre más cercano que se me ocurre para esa clase, ¿vale? Pero, obviamente, lo podríamos llamar como queramos. Acordaos de que las clases siempre deberían empezar mayúsculas, pues, ahora insistimos un poco por qué. Entonces, para que esa clase se pueda ejecutar, ya veíamos que tenía que tener un método main, y este método main es un poco fijo, porque tiene que tener siempre esta sintaxis, esta estructura, tiene que tener, bueno, pues, el public, tiene que ser público, tiene que ser de clase, acordaos que esto ya lo hemos comentado varias veces, y es muy importante, todo lo que se puede ejecutar sin que todavía haya objetos, va a ser static. En la clase de hoy haremos ya cosas no estáticas. De momento estamos viendo todo static, que es de clase, es global, es general para toda la clase, y no depende de los objetos. De hecho, todavía no estamos creando objetos, por ejemplo, de esta clase, ordenar strings, no voy a crear objetos. No devuelve nada el main, ¿vale? Es un método que simplemente se ejecuta, pero no devuelve valor, y se llama main. Hay que respetar todo esto, y además hay que respetar que reciba un array de strings de parámetros. No lo vamos a utilizar, pero ya veremos que luego estos, en algún ejemplo veremos que estos parámetros, para otras cosas, podemos necesitarlas o utilizarlas. Bueno, con eso entonces tenemos un proceso que se ejecuta. Esto os recuerdo, si queréis, el HolaMundo, ¿no? Lo hacíamos al principio, con este printl, y de paso os lo voy a repasar, y vamos a entender. Ya ejecuto esto, y ya veo en la consola el Hola, bueno, el mensaje que queréis poner aquí. Os decía que todo esto son clases, y fijaos que hasta para llamar a este método print, que en cualquier otro lenguaje, en muchos otros lenguajes, hay un método print global, un método accesible desde cualquier sitio, en Java, como todo está en clases, lo que tenemos que hacer es empezar, voy a volverlo a escribir, desde el principio. Yo no tengo métodos globales, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo ir a visualizar algo en consola? Bueno, pues tengo que ir a la clase, desde la cual puedo acceder a la consola. Entonces, hay una clase esencial en Java, ya la hemos visto de forma inconsciente, ¿no? Porque la hemos tenido que poner, que se llama System. ¿Qué es la clase System? La clase que me permite acceder a datos esenciales del sistema, por eso se llama así, y me permite ejecutar comportamientos esenciales del sistema. Vale, entonces, sabiendo ya qué es eso, utilizo la clase System. ¿Vale? La clase System la puedo utilizar sin necesidad de decir dónde está, porque como veíamos la semana pasada, hay unas poquitas clases en Java, muy poquitas, que están en el paquete java.lang. Cuando escribo System es como escribir a java.lang.system. Son las únicas excepciones de clases a las que puedo acceder sin hacer referencia en qué paquete están. Todas las demás clases de Java, como veíamos con el date la semana pasada, tengo que decir dónde están, en java.util.date. Bueno, pues las que están en java.lang, unas poquitas, hemos visto ya algunas, System, String, Object, veremos algunas más. Bueno, total, con esto, ¿qué estoy haciendo? Vamos yendo siempre de izquierda a derecha. Estoy accediendo a la clase System, que está en el paquete java y en el subpaquete lang. ¿Vale? ¿Qué quiero hacer con esa clase? Necesito sacar algo a consola. ¿Vale? Entonces voy a ver si en la clase System hay algo que se parezca a una consola. Entonces hago un punto aquí, porque esto es una clase, y voy a acceder a sus métodos o atributos. ¿Vale? Acordados siempre la sintaxis orientada a objetos. Si tienes un nombre de clase y pones un punto, lo que me aparece aquí, lo que me está diciendo Eclipse aquí, que es posibilidades a las que puedo llamar o las que puedo utilizar dentro de la clase System. Y como la clase System no se ha instanciado, no se ha creado un objeto sistema, sino que solo está la clase, acordados esa diferencia entre static y no static. ¿Vale? La clase System, digamos que todo lo que tiene dentro es static. No vamos a crear objetos con la clase System, porque no tienes cinco sistemas, solo tienes uno, con el que estás ejecutando, ¿vale? Por eso, como no necesitas crear objetos, hay clases que están pensadas para no crear objetos, para no instanciarse. Usar instancia y objeto de forma indistinta, ¿eh? Una instancia, un objeto, es lo mismo. Es un elemento que creamos partiendo de un modelo para crear objetos, como veíais también en Python, partiendo de la clase. Pero bueno, ahora estamos entonces utilizando la clase System, que vamos a poder, como os digo, como esa clase no se va a instanciar, hay otros ejemplos, como la clase Math, comentábamos creo la semana pasada, no vas a instanciar las matemáticas, no vas a crear cinco objetos matemáticas distintos, solo hay un concepto de matemáticas. Entonces, cuando ese concepto es tan abstracto que solo existe una vez, entonces normalmente se utilizan clases donde todo lo que tienen o casi todo lo que tienen es static. Solo existe una vez y existe siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué hay en mi System? Pues aquí hay un montón de cosas que existen solo una vez y existen siempre. Aquí veis los datos, esto primero que os pone son los datos, fijaos que os pone una S pequeñita en rojo, esa es la manera en la que Eclipse te marca que esos elementos son estáticos, ¿vale? De hecho, aquí solo van a salir cosas estáticas porque estoy accediendo a través de la clase System. Como accedo a través de una clase, lo que puedo acceder a través de una clase como tal con el nombre de esa clase solo son o atributos estáticos o métodos estáticos, que son todos estos que tenéis aquí con el punto verde. Todo el punto verde, y veis también la S roja, si veis así en pequeñito, miradlo en vuestro Eclipse, son métodos estáticos. Entonces, todo esto es lo que puedo hacer con mi sistema. Puedo salir del programa, el Exit, lo utilizaremos alguna vez si quiero acabar mi programa. Veis que hay aquí una consola, hay un garbage collector, ya veremos lo que es eso. Bueno, hay un montón de métodos que se pueden ejecutar, hay un nanotime, que es el tiempo del sistema en unos segundos. ¿Dónde está él? Bueno, aquí no lo encontraba, hay un current time milis, que es el tiempo del sistema en milisegundos, ¿vale? Si queréis saber cuál es la hora actual en milisegundos, está el current time milis, veis que están todos los métodos en orden alfabético, y también están los atributos. Entonces, el atributo al que voy a hacer ahora mención es este out. Acordaos que cuando esto lo hemos puesto al principio, como si fuera un conjuro, no entendíamos lo que estábamos haciendo. Estábamos diciendo system.out.println, porque en Java es así. Bueno, lo que quiero es que ahora entendamos qué es lo que estamos haciendo, que es out. Si seleccionáis ese out, aquí os pone clips en la documentación adicional sobre ese atributo, ¿vale? Primero, eso es un atributo. ¿Por qué es un atributo? Porque no tiene paréntesis. Fijaos que siempre que pongamos algo después de una sintaxis orientada a objetos de un punto, va a tener un nombre que siempre empieza en minúsculas, es la recomendación. Ese nombre es un atributo si no tiene paréntesis y un método si tiene paréntesis. Este console es un método, este out no es un método, es un atributo, es un dato, ¿vale? ¿Qué es out? Aquí lo veis en la documentación. Es la salida, el flujo de salida estándar del sistema, o sea, la consola. Entonces, si queremos sacar algo a consola, lo que necesitamos es acceder al objeto, y fijaos que esto sí es un objeto, ¿vale? Es el objeto de salida, de flujo de salida, estándar del sistema. Entonces, a través de ese objeto podremos sacar un mensaje. ¿Veis que en Java todo es orientado a objetos? Bueno, casi todo es orientado a objetos, ¿no? No le digo, no pienso en un imprime, o sea, visualiza un string. No, no, pienso en vete al sistema, vete a la consola, que es out, y sobre esa consola ejecuta un comportamiento. Ese comportamiento va a ser el de sacar algo a la consola, ¿vale? Entonces, fijaos como que piensa un poco como al revés, ¿no? Esto es orientación a objetos. Pienso siempre en el dato sobre el cual ejecuto el código. Entonces, ahora mi clase es system, mi dato es out, esto es la consola, y ahora si pongo un punto, Eclipse me va a proponer cuáles son las operativas que puedo hacer sobre una consola. ¿Qué es la consola? La consola es de una clase concreta, la veíamos antes. Este out, cuando lo vemos aquí, me pone que es un print stream. ¿Qué significa que es un print stream? Print stream es una de esas 4.000 clases que tiene Java, que es un flujo de impresión, no un flujo de salida, ¿vale? ¿Por qué es un flujo de salida? Porque la consola solo voy a poder sacar. Luego la consola tendrá una versión que es la de introducir, la de teclado, digamos, que eso es in, el system.in, digamos que es el teclado. El system.out es la pantalla, ¿vale? Es a donde puedo sacar cosas. Como es un print stream, ¿qué podré hacer con out? Todas las cosas que puedo hacer con cualquier print stream. O sea, todo en Java va a responder a ese modelo que son clases, son 4.000 clases por ahí que vamos a tener que ir conociendo, sobre todo las más importantes, poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con un print stream? Pues ahora no tengo ni idea. Es la primera vez que oís hablar de print stream probablemente, ¿no? Bueno, pues, si lo decimos a Eclipse, oye, Eclipse, ¿qué puedo hacer con un print stream? Control espacio. ¿Qué son estas cosas? Los métodos y los atributos a los que vais a poder tener acceso sobre un objeto de tipo print stream. Obviamente, como es el concepto de Java cuando definieron print stream, o sea, pensar que aquí hay un montón de diseñadores que durante años estuvieron definiendo esta serie de clases que conforman el lenguaje Java, que conforman la librería básica con la que podemos trabajar, pues pensaron en qué cosas se pueden hacer con un flujo de salida y obviamente una de las cosas que se puede hacer, y la veremos si bajamos un poquito en esta lista, es imprimir, ¿no? veis que están sobrecargados, hablábamos también de esto la semana pasada, hay un montón de prints porque puedes visualizar un carácter, puedes visualizar un double, puedes visualizar un float, puedes visualizar un in, puedes visualizar un objeto, ¿vale? En este caso voy a utilizar esta sobrecarga que es la de string, que puedo visualizar un string y de hecho hay un print y hay un println, si alguno no tiene clara esa diferencia, el print te visualiza tal cual lo que le pongas y el println te visualiza lo que le pongas y al final te hace un salto de línea, entonces si quiero hacer un salto de línea cojo el println, lo cojo el del string, fijaos que aquí me dice lo que hace esto es sacar a este flujo de salida un string, pues con el formato que tenga ese string, ¿no? Y finalmente aquí es donde le pongo el mensaje, yo que sé, inicio de programa. Sí, todo esto es un poco, aparte de repasar cositas para ya entender, como os dije, voy a intentar que el menor número de veces posible tengamos que hacer actos de fe, a veces tendremos que hacer alguno porque metemos un concepto que todavía no hemos explicado y que todavía no podemos entender, entonces según vayamos llegando a entender ese concepto os voy a intentar desmontar los pocos actos de fe que hayamos tenido que hacer, ¿vale? Mi intención, y creo que es súper importante cuando estás aprendiendo a programar, es que el código que escribes lo entiendas, que tengas claro qué necesitas hacer con ese código, qué está haciendo, cómo podrías cambiarlo, todas esas cosas son esenciales para poder avanzar. Entonces, repaso un poco, no insistiré ya mucho más por aquí, en la clase System hay un atributo que es un objeto out que ya está definido y algunos pensáis, yo no, Andoni, no has creado ese objeto out porque hay objetos que ya crea Java por defecto, ¿vale? Y uno de los que crea por defecto y tiene sentido es la consola, o sea, dónde puedes sacar cosas y de dónde puedes meter del teclado son objetos que ya se crean en cuanto ejecutas un programa de Java. Entonces, no todos los objetos, aunque sí la mayoría los vamos a tener que crear nosotros, algunos objetos ya no nos da Java creador exacto, entonces, este es el caso de System.out, System.out es la consola de salida y System.in la consola, el teclado, la consola de entrada. Vale, entonces, esto es un poco el desmontaje del conjuro, de la magia que hay detrás de una salida. Si ahora ejecuto control F11 este programa, pues vemos que lo que hace, pues Java interpreta esta sentencia y lo que hace es, bueno, primero compila y luego interpreta esta sentencia y lo que hace es sacar a consola, este out, le manda una operación de salida con el string que le pongas. Como habéis visto antes, print y println están sobrecargados de manera que cualquier cosa dentro del lenguaje Java, tanto cualquier tipo primitivo, estaban los ocho por ahí, como cualquier objeto, cualquier clase que definamos, se puede utilizar con el flujo de salida. Es decir, podremos sacar no solo a consola sino a fichero porque si alguno se lo está planteando, un fichero también es un print stream. O sea, también podemos hacer salida a un fichero y haremos prácticamente lo mismo. Crearemos, ahí sí tendremos que crear un objeto de tipo print stream que en lugar de sacar las cosas hacia consola las saca hacia un fichero con un nombre, con una ruta, con lo que sea que queramos que tenga ese fichero. Y haremos lo mismo que estamos haciendo con consola. Sacaremos objetos, sacaremos strings, sacaremos enteros a ese fichero. Eso lo veremos un rato más adelante en la asignatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Un poquito de repaso pero ya de paso hemos entendido algo más el system.out. Acordaos, podéis ir utilizando el chat para hacer preguntas mientras vamos avanzando en la clase. Vale, he dicho que vamos a resolver el ejercicio de ordenar strings. Entonces vamos primero a hacer un array de strings. Entonces, para hacer un array en Java, de hecho lo hemos visto ya porque esto es un array de strings, lo que tenemos en los parámetros, pero ahora vamos a crear un array dentro de nuestro propio programa, un array local dentro de mi main. Entonces voy a hacer una lista un poco arbitraria de cadenas de caracteres de strings. Array 1, realmente sería así. Estamos creando un array de strings y imaginemos que lo creo de 5, pues esto sería así. ¿Vale? El array para Java también es un objeto. Acordaos que cualquier cosa que no sean los 8 tipos primitivos en Java van a ser objetos, van a ser instancias de alguna clase. Entonces los arrays son un objeto, lo que pasa es que son objetos un poco especial que tienen muchas características sintácticas propias, únicas, en Java digo del array. ¿Para qué? Para simplificarnos porque se utilizan mucho los arrays en la vida real. Entonces es un poco si queréis como el concepto de lista de Python aunque veréis que es bastante más limitado. Entonces muchas veces utilizaremos otra estructura que veremos en unos días que es el array list en lugar de los arrays porque el array es una estructura que tiene un tamaño que es fijo según se crea. Entonces ahora fijaos lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo créame un array de tamaño 5 y no voy a poder que luego tenga 6 y no voy a poder como solo tengo 2 usar solo 2 y olvidarme los otros 3 siempre va a tener 5. O sea tengo que definir el tamaño es una de las limitaciones que en Python y en otros lenguajes que tienen estructuras más orientadas a tipo lista podemos evitar. De hecho como os digo hay un array list en Java que utilizaremos mucho más probablemente que el string que perdón que el array que veremos en unos días en breve lo veremos pero vamos a empezar con arrays. Una pregunta Si quisieses hacer un array compuestos por otros arrays se puede o sea una lista de listas te deja Sí puedes hacer de hecho los arrays multidimensionales en Java lo que son es arrays anidados Y cuando lo haces te toma cada lista como un elemento o sea por ejemplo tú pusiste que el new string era de 5 entonces te tomaría cada una de esas listas como uno o tendrías que definirlo de otra manera Ya si es algo muy distinto de lo que estamos haciendo ahora pues lo veremos en otro momento no pasa nada pero por la duda La manera más fácil de empezar a pensar en listas de listas o en arrays de arrays en Java es pensar en matrices ¿vale? Entonces una matriz es de dos dimensiones como las matrices que habéis visto en mates es como un array de arrays entonces normalmente lo que haces es que tiene un número de filas y un número de columnas que es fijo entonces tiene 5 filas y 7 columnas ¿vale? Y tienes 35 elementos pero realmente lo que hay en Java y de hecho lo puedes hacer así es que tienes un array de filas donde cada fila es un array de columnas o sea es un array de elementos ¿sí? Entonces voy un poco por donde dices los arrays en Java son arrays de arrays siempre aunque tú los veas como una matriz o sea aunque tú veas una matriz de bloque de 5 por 5 tú en realidad lo que estás construyendo es un array de 5 filas y cada fila es un array de 5 elementos y si quisieras hacer 3 dimensiones igual es un array de arrays y de arrays ¿vale? O sea que de hecho naturalmente Java siempre va a funcionar así lo que pasa que es bastante lioso trabajar con los arrays cuando son de distintas dimensiones ¿no? porque ahí podrías tener un array donde tengas 5 filas y la primera fila tenga 2 elementos y la segunda fila tenga 5 y la tercera tenga 15 lo puedes hacer pero es más cómodo sobre todo por no liarnos pensar en arrays en matrices como lo solemos ver en el mundo matemático real que es donde más nos suena este concepto ¿no? en Excel o en una base de datos que es una cuadrícula ¿no? bueno pues esa cuadrícula es como humanamente es más fácil de entender si tienes un número fijo de filas y un número fijo de columnas pero realmente puedes tener un número variable y en ese caso es un poco creo que respondo a tu pregunta los arrays en Java están hechos con arrays de arrays o sea con vectores de vectores si quieres por arrays de una dimensión a su vez donde hay arrays de una dimensión con cada uno de los elementos ¿sí? entonces en cualquier caso haremos bastante o sea trabajaremos mucho con estructuras de datos ya os digo que más con array list que con array y veremos que se pueden combinar con array list también se puede hacer igual que en Python tú puedes hacer array lists de array lists o sea puedes hacer listas de listas igual que ahora os estoy comentando con los arrays entonces de momento vamos a entenderla una dimensión luego ya llegaran las más dimensiones ¿no? si ahora os decía que el array de string el array en Java es un objeto como muchas otras cosas excepto los tipos primitivos pero un poco especial porque tiene algunas facilidades sintácticas una de las facilidades sintácticas es la que os estoy intentando escribir aquí voy a escribir o sea yo os decía que voy a escribir varios datos un poco así arbitrarios yo que sé esto es una facilidad sintáctica que nos da Java que en la misma sentencia crea un array construye un array y lo inicializa que es esto que podríamos hacer pero tendríamos que hacerlo en dos pasos Java y muchos lenguajes nos lo permiten hacer en un solo paso esto es lo que os digo son facilidades sintácticas que tienen los arrays tienen algunas los strings ya comentábamos alguna el otro día pero el resto de clases no las van a tener el resto de clases vamos a tener que pasar por el aro y hacer las cosas llamando al constructor fijaos que aquí hay una llamada al constructor implícita no estoy llamando al constructor pero realmente está llamando al constructor de forma implícita ese constructor de string de 5 o sea estoy haciendo ese new string de 5 lo que pasa es que lo está haciendo Java por mí sin necesidad de que yo lo escriba cuando veis esto no os olvidéis que Java lo está simplificando pero realmente está creando un objeto por eso insisto mucho en lo que hace Java implícitamente porque a veces es muy mosqueante si no te acuerdas que Java lo está haciendo implícitamente y dices esto no es un objeto ¿quién está haciendo el new aquí? lo está haciendo en estos dos casos y muy poquitas excepciones más Java permite crear strings como veíamos el otro día sin hacer news realmente lo está haciendo Java permite crear array sin hacer news realmente lo está haciendo ok ya tenemos un array entonces vamos a jugar con él voy a ordenarlo pero vamos a ir jugando un poco con él para aprender o para trabajar este tema de los arrays y además repasar también el tema de las referencias que comentábamos la semana pasada yo imagino que lo que quiero es ordenarlo vamos a ir haciendo cosas al final lo que quiero es ordenarlo pero de momento voy a pasárselo a un método en el que quiero ordenarlo y luego ya iremos construyendo poco a poco ordenar array 1 un método se va a llamar ordenar aquí os comentaba que si queréis escribir el método antes de poner la declaración pues obviamente Eclipse os va a sacar este error de compilación mientras mientras el método no exista es un método que no existe aquí entonces lo tengo que crear puedo hacer un public static void ordenar obviamente se tiene que llamar igual y tiene que coincidir también en tipo de datos con lo que recibe como lo que estoy pasando es un array de strings lo que tiene que recibir es un array de strings aquí le puedo llamar array 1 o le puedo llamar de cualquier otra forma recordar que los nombres dentro de cada ámbito pueden coincidir o no pero siempre son variables distintas entonces si yo aquí pusiera array 1 sería una variable distinta a la array 1 del main y si pongo cualquier otra cosa yo que sé vector v voy a poner v bueno mar vector me va a confundir un poco porque voy a hablar lo llamando array array de una dimensión array pero voy a llamarlo distinto array en lugar de array 1 entonces estoy pasando ese array de strings al método ordenar vale primera pregunta no sé si es la primera pregunta cuando paso el array sxbc hola y bb a este método en este punto ¿cuántos tengo? ¿dos arrays o uno? uno uno no ¿por qué uno? porque es una referencia como es un objeto se pasa por referencia siempre en java todos los objetos se pasan por referencia efectivamente gracias entonces el mismo array que estoy utilizando aquí luego lo visualizo es el que estoy utilizando aquí cualquier cambio que haga en este array se va a reflejar en el array original igual que nos pasaba el otro día cuando pasábamos una fecha modificábamos la fecha y al volver al método que le llamo la fecha estaba modificada siempre que pasamos un objeto pasamos una referencia luego no se hace una copia la copia solo se hace en los tipos primitivos en cualquier otro tipo es una referencia entonces en este caso me va bien porque en este caso quiero ordenar un array y quiero que me lo deje ordenado pero si no lo quisierais o sea si quisierais ordenar un array pero que te respete el array original tendríamos que hacer explícitamente una duplicación en Java eso es un método que existe lo probaremos más adelante y se llama clone clon clonar entonces tendremos que hacer un clonado tendremos que duplicar ese array si queremos que haya dos como no he hecho ningún clon de momento solo hay uno y ese array es el que estoy modificando aquí vale entonces vamos a como os decía antes de ordenar vamos a jugar un poquito con el método burbuja consiste en recorrer un array repetidas veces e ir intercambiando los elementos si están mal ordenados entonces de momento voy a hacer solo un bucle para ver que pasa y voy a intentar intercambiar los elementos si están mal ordenados vale entonces bueno primero voy a visualizar el array por cierto voy a hacer aquí el siso esto os lo comentaba en el ejemplo este que espero que hayáis trabajado un poquillo si haces esa visualización del array fijaos que lo que nos pone aquí es una cosa críptica intentaremos destriparlo pero de momento claramente no es lo que nos gustaría hacer porque los arrays son objetos y así como muchos objetos tienen bien definido como salir a consola o sea como convertirse en string en algo legible los arrays por diversos motivos en el diseño de java lo decidieron así son de los pocos objetos que no está bien no está definido de una forma legible humana digamos como salen a consola o como se convierten en strings que es lo que realmente está pasando aquí lo que está pasando es que este println me está convirtiendo este array 1 en un string y la conversión en un string es esta obviamente no nos vale de mucho entonces os decía en el código que os mandé de trabajo la semana pasada que hay una manera hay una función de utilidad que ya obviamente es una cosa que vamos a necesitar muchas veces visualizar un array entonces hay una función de utilidad que permite visualizar bien digamos de una forma humana un array y aquí de nuevo ¿dónde está esa función? bueno pues java lo podría haber definido dentro de cada array pero java lo definió en una clase específica que es arrays arrays es una clase que fijaos está en java.util luego si la pongo aquí con un punto y hago un toString y le pongo el array 1 el clip se me va a pedir de hecho me lo ha hecho ya casi sin que quisiera me ha pedido este import fijaos que si quito el import me da un error ¿por qué? porque esta clase arrays no está en java.lang o sea cualquier clase que van a ser casi todas menos unas pocas cuando tengáis que utilizarla para lo que sea que necesitéis tenéis primero que identificar dónde está esa clase acordaros que el nombre de la clase no es sólo el nombre corto de la clase sino el nombre completo en qué paquete está la clase entonces la clase arrays está en java.util entonces lo puede resolver de dos maneras o haciendo el import que hemos hecho antes o lo hago aquí para que de vez en cuando hacerlo y que os acordéis que es realmente lo que estamos haciendo poniendo el nombre completo de la clase igual que he hecho aquí ¿no? o sea este java.lang system obviamente sobra el java.lang porque system como os he dicho está en ese paquete en el que no hace falta referenciar ese digamos el paquete nuclear de java java.lang pero fijaos que aquí sí hace falta si quito este java.util esto no va a funcionar entonces o bien hago el import o bien pongo el java.util y lo mismo el java.lang no es necesario lo puedo poner o lo puedo no poner vale entonces ahora sí lo que se me visualiza es el array entonces vamos a ir viendo cómo cambia este array según hagamos trabajo con él ¿vale? como os decía primero voy a simplemente recorrer una vez el array y voy a intentar que voy a intentar intercambiar elementos por pares o sea voy a coger el array voy a recorrerlo fijaos en esta array que tengo aquí abajo voy a comparar la x con la b y si están mal ordenados los intercambio la b con la c y si están mal ordenados los intercambio la c con la ola o la con bb y los voy a intercambiar así funciona la burbuja vamos a entenderlo o sea como vamos a construirlo un poco bottom up ¿no? vamos a ir haciendo fase a fase entonces primero voy a hacer un recorrido un array ¿cómo se hace el recorrido? pues repasamos el for en una variable contador que inicia en cero porque los arrays en java y en casi todos los lenguajes siempre se inician en cero el índice del array empieza en cero la variable va hasta el último y el último es el del tamaño menos uno entonces digamos que la variable tiene que ser menor para antes de acabar tiene que ser menor que el tamaño del array y el tamaño del array se indica con el atributo de array length fijaos que todos los arrays tienen un atributo especial es el tamaño que tiene ese array entonces en este caso este string tiene tamaño 5 este array.length en este caso es 5 ¿vale? y el incremento la modificación acordaros que son las tres cosas de un bucle for este es el for de c es el for más clásico en informática muchos lenguajes tienen un for como este en python que habéis visto el for each veremos que en java también hay for each también lo utilizaremos más adelante pero bueno de momento iros quedando con esta sintaxis que es importante entenderla no solo por java sino por muchos lenguajes que la tienen inicializamos una variable mientras esa variable no llegue hasta el límite en este caso el límite es 5 que es la longitud del array y vamos incrementando en cada paso de bucle entonces esto pasará por 5 situaciones si el incremento queremos que sea de 2 en vez de 1 y más más sería y más 2 si el incremento queremos que sea de 2 vale esto no es una expresión sino que es una sentencia ¿vale? entonces creo que comentamos el otro día que aquí podías poner y igual a y más 1 y es lo mismo que poner y más más vale entonces también podrías poner y igual a y más 2 o sea lo que me estás diciendo sí y igual a y más 2 pero ojo no y más 2 vale de hecho fíjate que te está dando radiocompilación ¿por qué? porque lo que necesita os lo voy a ir repasando este primer o sea el for tiene 3 partes la primera parte es la inicialización y es una sentencia segunda parte es la condición de seguir el while digamos ¿no? y es una expresión que tiene que devolver true o false y la tercera parte es un incremento una modificación y es una sentencia de nuevo vale entonces aquí no puedo poner una expresión si pongo una expresión me da el error lo que pasa es que claro hay una cosa rara que creo que lo comenté no sé si en las dos clases la semana pasada el y más más o el más más y funciona a la vez como una sentencia y como una expresión o sea ejecuta algo cambia algo cambia el valor de y o sea incrementa el valor de y pero también lo devuelve es como la asignación no sé si habéis visto en Python que cuando asignas algo el valor que se asigna también se devuelve pues la asignación también funciona como una expresión vale pero en este caso lo que necesito es una sentencia entonces esto no es una sentencia sin embargo esto si es una sentencia si quieres sumar de dos en dos igual a y más dos si quieres sumar de uno en uno pues eso estaría bien o y más más es una cosa tan típica es eso de poner y más más y es muy habitual que cuando hagamos un recorrido de una lista de un bucle de un array en un bucle hagamos el y más más pero también podríamos hacer y menos menos o sea podríamos empezar al final de hecho para algunas cosas va a ser interesante empezar al final y decrementar hasta cero pues entonces harías y menos menos o igual a y menos uno ¿sí? una pregunta ¿podrías poner y más igual uno? sí correcto esta sentencia es exactamente igual que esta vale vale el operador de asignación con operación también hay en Python la asignación puede ser normal o puede ser con operación entonces tienes más igual menos igual por igual división igual algún otro también lógico pero vamos los que más se utilizan son los aritméticos entonces las tres cosas aquí serían equivalentes casi las cuatro serían equivalentes más más y y más más y más igual a uno o y igual a y más uno lo que queremos es incrementar y me da igual como lo incremente y de las cuatro maneras puedo incrementar y vale ok de hecho esto mi sugerencia lo voy a intentar a ir haciendo así sobre todo al principio para que vosotros a mí os acostumbréis a hacerlo es que cuando estamos construyendo código intentamos en lugar de tener 300 líneas que hemos escrito 300 y no sabemos qué va a funcionar y qué no vayáis construyendo código de forma muy incremental o sea hacer un poquito y ver qué pasa hacer un poquito y ver qué pasa para siempre tener controlado el código porque cuando hacemos muchas líneas muchos métodos que no hemos probado nada puede fallar por todos los sitios entonces es mucho más seguro ir por lo menos es una buena sugerencia de cuando estamos aprendiendo también después ir probando las cosas poquito a poquito entonces de momento que tengo pues vamos a probarlo hago un siso aquí siso control espacio y ¿qué tengo? tengo un bucle que va recorriendo y aquí vemos si está bien ¿no? de 0, 1, 2, 3, 4 que es lo que quiero va recorriendo o sea la variable i va recorriendo todas las posiciones de este array de strings en este caso las cinco posiciones vale ahora lo que quiero hacer es como os decía no quiero hacer obviamente esta salida de consola la voy a quitar lo que quiero hacer es ir comparando x con b b con c etcétera y intercambiándolos si el orden es incorrecto vale vamos a intentar compararlas voy a quitar este println entonces la comparación tengo que hacer un if ¿no? si y fijaos aquí la lógica voy a acceder a este array en la posición i y en la posición siguiente ¿no? entonces cuando está mal ordenado un array de strings cuando lo que hay antes es mayor que lo que hay después porque lo normal si queremos ordenar en orden alfabético es que lo que hay antes sea menor que lo que hay después ¿no? entonces digamos que aquí la condición de desorden sería esta accedo al array con i con el índice i entre corchetes esto es el elemento iésimo del array y esto es el elemento i más unoésimo del array ¿no? al principio serán 0 y 1 luego serán 1 y 2 etcétera claro veis que aquí me está dando una recompilación lo he comentado creo en algún momento la semana pasada Java tiene el menor número de operadores los operadores confunden mucho lenguajes como C++ que te permiten sobrecargar operadores dan muchos errores de lectura de comprensión y luego de obviamente de desarrollo de código entonces una de las filosofías de Java fue limitar al máximo el uso de los operadores y no se pueden sobrecargar entonces aunque la lógica que tengo aquí es buena es mi posición mi string 0 cuando es mayor que el string 1 es que están mal ordenados vale pero no se puede usar mayor o sea lo único que se puede utilizar con todos los objetos son igual para la asignación igual y igual y distinto y distinto o sea admiración igual para la comparación lo que veíamos la semana pasada ya no vamos a poder usar más operadores y la excepción que os lo comentaba creo del más cuando concatenamos strings salvo eso con los objetos no se pueden utilizar operadores entonces ¿qué va a haber en lugar de operadores? métodos y esto es orientación a objetos o sea todo lo que pueda hacer con la clase string lo voy a tener en algún método de la clase string entonces ¿qué tendré en la clase string? un método que me permita comparar entonces voy a cambiar este mayor por un punto y voy a buscar aquí un método que me permite comparar si empiezo a escribir comp veis que hay un compare to sin another string ¿qué hace este compare to? vamos a verlo bueno voy a ver la documentación antes de empezar a escribirlo compare to y me dice un poco todo lo que hace bla 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 y al final voy al returns aquí al final aquí es la especificación más esencial el parámetro es otro string y devuelve y fijaos en esta parte devuelve 0 si el argumento string es igual a este string que estamos comparando o un valor menor que 0 o sea un negativo si el string es léxicamente es ortográfico desde el punto de vista de ordenación ortográfica menor que el string que pasamos como parámetro ¿vale? o sea si el primer string es menor que el segundo me va a volver un negativo si el primer string es mayor que el segundo me va a volver un positivo eso es lo que hace este compare to quedaos con esta idea porque en Java es una idea que se lleva en todos los tipos que se puedan comparar o sea todas las clases que se puedan comparar van a tener un compare to comparar por mayor menor o igual hay dos tipos de comparación está la comparación de igualdad que se la tienen todas que es equals lo veíamos la semana pasada ¿os acordáis? pero está la otra comparación que es la comparación en una dimensión las clases que se puedan comparar en una dimensión es decir por menor mayor o igual que se pueden poner en una recta ¿no? las que en matemáticas son unidimensionales se pueden estructurar en una recta como en los números naturales como en los números reales ¿vale? se pueden estructurar en una recta se pueden hacer el compare to este entonces claro en lugar del mayor lo que voy a tener que es pues voy a tener que decirle el compare to en el array de i más uno por aquí le añado un paréntesis porque he añadido el método de paréntesis pero fijaos que esto ya no me devuelve ¿por qué me está dando el error? porque esto ya no me devuelve un boolean ¿no? la comparación por igual igual o por mayor me devuelve un boolean ¿cierto o falso? esto no me devuelve un boolean lo acabo de leer me devuelve un negativo si es menor un igual un cero si es igual y un positivo si es mayor entonces como lo que quiero aquí es hacer la comparación cuando están mal ordenados lo que quiero es hacer la comparación el if lo quiero ejecutar cuando el elemento i es mayor que el elemento i más uno o sea cuando lo que me devuelve este compare to sea mayor que cero ¿sí? ¿me seguís? acordaros esto que es una manera no estaba al principio de la informática y se ha ido elaborando a lo largo de la historia de la informática entonces muy a menudo empezaron a al principio empezaba a haber como un método una función de es menor que es igual que y es mayor que está bien pero son tres funciones entonces una manera de simplificar eso es hacer solo una función como es este compare to que te devuelve un valor con digamos tres alternativas históricamente la informática al principio era menos uno cuando es menor cero cuando es mayor y más uno cuando es cero cuando es igual y más uno cuando es mayor pero se ha extendido a esto que os acabo de contar que es negativo si es menor cero si es igual positivo si es mayor ¿por qué? porque así es más fácil hacer este cálculo de hecho paréntesis ¿cómo comparamos dos enteros con esta idea de compare to? el 4 y el 7 ¿el 4 es menor que el 7? devuelvo un negativo ¿el 4 es mayor que el 7? devuelvo un positivo bueno pues la manera súper rápida de hacer esto con enteros es restarlos 4 menos 7 menos 3 4 es menor que 7 al revés 10 y 7 10 menos 7 más 3 10 es mayor que 7 9 y 9 9 menos 9 cero 9 es igual a 9 ¿lo veis? o sea simplemente restando el primer elemento menos el segundo tengo un negativo si es menor un positivo si es mayor y un cero si es igual por eso digamos que esta es la manera en la que muchos lenguajes han acabado trabajando con este concepto de una sola función que devuelve tres cosas negativo cero o positivo ¿si? ¿se entiende a seguir? irme comentando si hay dudas en el chat o ir entrando al micro como estáis haciendo total ¿qué tengo en este if? y si queréis lo voy a voy a escribir de momento lo que tengo hay una comparación incorrecta en la posición yésima ¿no? o sea hay un hay dos elementos mal ordenados voy a quitar este println pero es como os decía para ir podéis ir intentando sobre todo al principio ir intentando ver si las cosas funcionan según las vamos construyendo ¿vale? bueno a ver si ahora tengo algún problema o no que voy a tener algún problema lo he hecho adrede para tener algún problema a veces tendré algún problema sin hacerlo adrede y a veces tendré algún problema haciendo adrede vale fijaos que me han salido mensajitos por aquí los elementos mal ordenados en la posición y estos elementos no están mal ordenados casi voy a cambiar ahora el texto porque quiero adrede que me los ordene y pensar por qué porque x no es mayor que b si x normalmente es mayor que b ¿no? que ha hecho mal ahí que no me han salido dos elementos mal ordenados en la posición cero es lo que yo esperaría ¿no? x es menor que b esa es mayor que b luego están mal ordenados sin embargo fijaos que no me ha dicho dos elementos mal ordenados en la posición cero me ha dicho dos elementos mal ordenados en la posición tres que es esta efectivamente ola y bb están mal ordenados pero también x y b están mal ordenados y no ha salido aquí ¿por? ¿alguna hipótesis? las mayúsculas cuentan ¿no? cuentan las mayúsculas en este Comperchu no os he leído antes el texto este engordo pero aquí lo que te dice si lo lees tranquilamente es que cuentan las mayúsculas entonces en el código ASCII arbitrariamente las mayúsculas están antes que las minúsculas o sea el código ASCII de una mayúscula siempre es menor que el código ASCII de una minúscula por lo tanto x mayúscula siempre es menor que cualquier minúscula sea o no alfabéticamente superior con lo cual bueno pues eso me está diciendo que está mal ordenado si pusiera voy a cambiarlo para que veáis como cambia si pongo aquí una x minúscula y vuelvo a ejecutar ahora si me dice que hay dos elementos mal ordenados en la posición 0 estos dos el 0 y el 1 y dos elementos más ordenados en la posición 3 estos dos el hola y el bebé ¿sí? vale pero tengo además un problema ¿no? creo que el primer error de ejecución que me pasa con vosotros a vosotros a lo mejor os ha pasado alguno otra vez súper importante entender esta diferencia bueno primero diferencia una cosa es un error de compilación y otra cosa es un error de ejecución este problema compila y compila bien pero al ejecutar me ha cascado en algún sitio ¿vale? y eso es un error de ejecución Eclipse te lo manifiesta con esto que os acaba de pasar que nos acaba de pasar en la consola me saca un mensaje de unas cuantas líneas ahora solo me han salido dos pero como veremos a veces te saldrán decenas de líneas y en ese mensaje te va a poner varias cosas bueno primero te va a poner que ha habido una excepción excepción es el nombre que da Java a los errores ¿vale? cualquier error en Java de ejecución va a generar una excepción es digamos un comportamiento excepcional del programa el programa no ha podido hacer algo que le gustaría haber hecho vamos a investigar qué es lo que pasó luego me dice que es una excepción me dice además que está en el hilo main de momento tardaremos un par de meses en ver hilos pero quedas con la idea de que en Java hay hilos y de que de momento estamos solo programando el hilo el flujo de ejecución principal el único flujo de ejecución de momento que conocemos que es main por eso me está diciendo que en la ejecución de mil o main ha ocurrido una excepción ¿vale? que es importante ver aquí para poder resolver algo primera cosa importante es esto porque esto es la tipificación del error va a tener muchos tipos de excepciones cada excepción está nombrada y de hecho esto es una clase chicos casi todo en Java son clases bueno pues esto no es la excepción esto también es una clase hay una clase llamada java.lang array index out of bounds exception es tan habitual que la tiene Java como veis en el paquete java.lang en el paquete por defecto en el paquete más nuclear de Java ¿vale? entonces hay una clase que es array index out of bounds exception array index out of bounds exception que es digamos en la clase que se utiliza cuando quieres identificar un error pues veis que el nombre lo indica por eso es súper importante y veis que Java lo hace dar nombres significativos si aquí me pusiera excepción JJ23 no tendría ni idea de que es la excepción JJ23 sin embargo si me dice array index out of bounds ¿qué es lo que ha pasado? pues que estoy accediendo a un array fuera de límites este array tiene del 0 al 4 y además me lo está diciendo después este es el mensaje particular de error esta es la clase de error que ha ocurrido y este es el mensaje particular en este caso muy cortito a veces serán más largos ¿vale? este mensaje lo que me dice es estás intentando acceder a 5 claro el array ¿cuántos índices tiene? de 0 a 4 ¿sí? no puedo acceder a 5 por eso me está dando este error ¿sí? entonces ¿cómo interpretamos cualquier error que os dé con estas líneas rojas que como os digo os van a pasar muchos si no os habían pasado hasta ahora enhorabuena pero seguramente os han pasado ya y os seguirán pasando mogollón tipo de error mensaje particular de error ¿vale? el que opine justo después de los dos puntos y luego tan importante como eso saber dónde ha ocurrido el error Eclipse nos lo va a poner fácil porque en lugar de decirte o además de decirte el error te ha ocurrido en el programa ordenar strings en la línea 16 que de hecho es lo que me está poniendo aquí además te va a poner un hiperenlace este hiperenlace fijaos que está en azul con un subrayado es la típica manera visual en la que hemos aprendido a entender los links bueno pues esto es un link si haces clic aquí directamente Eclipse te lleva hasta la línea 16 de tu fichero ordenar strings.java lo cual es muy conveniente para solucionar errores primero saber exactamente dónde dónde han ocurrido fijaos que además no nos está diciendo sólo dónde ha ocurrido realmente el error que siempre es la última línea la que más arriba está sino que se está diciendo la cadena de llamadas que ha ocurrido antes de ese error es decir main llamó a ordenar en la línea 10 y luego ordenar casco dejó de funcionar por este error de ejecución en la línea 16 aquí vais a poder seguir ir haciendo si hacéis clic una traza de todas las partes por las que ha pasado tu código antes de fallar ¿vale? ¿se entendió esto? es súper importante entender la información de error que te da Java cuando ocurre un error de ejecución ¿vale? porque la mayor parte de las veces cuando estás aprendiendo es como ¿me da un error? bueno, me da un error a ver siempre os digo ¿no? ¿Antoni me da un error? bueno, a ver ¿qué error te da? ¿qué mensaje tiene este error? ¿y dónde te da este error? y en algunos casos además ¿con qué cadena de llamadas has llegado a este error? todo eso es lo que te permite luego arreglarlo que es lo que vamos a intentar hacer ahora ¿no? bueno, viendo lo que estamos viendo hasta ahora entonces está claro este error ¿por qué ocurre? hemos llegado hasta 5 en una raya en la que solo tendríamos que haber llegado a 4 y alguno dirá si Andoni si hemos hecho bien este recorrido ¿no? y solo llega hasta 4 de hecho lo veíamos antes cuando hemos hecho el print el n sí pero es que aquí estamos comparando i con i más 1 entonces eventualmente i llega a 4 y comparamos el 4 con el 5 y obviamente no podemos comparar el 4 con el 5 porque estamos comparando un array que solo tiene 5 elementos si comparamos por pares un array de 5 elementos ¿cuántos pares hay? 1 voy a hacer la cuenta la vieja 2 3 y 4 ¿no? o sea siempre hay un par menos que el número de elementos entonces obviamente si comparamos 5 elementos por pares solo hay 4 pares por eso aquí estamos recorriendo un bucle 5 veces y solo lo podemos recorrer 4 ¿de acuerdo? ¿sí? ¿alguna duda hasta aquí? entonces primera lógica de o sea os quería con este ejemplo aprovechar para enseñar a cómo trabajar con nuestros errores de ejecución nos van a pasar muchas veces ¿vale? entonces primero siempre entender dónde ha ocurrido qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido muchas veces esta información nos va a dar todo lo que necesitamos para solucionar el error estas tres líneas que ahora tenemos en rojo en la parte inferior de mi consola de nuestra consola ¿vale? que sepáis aprovecho para introducirlo aunque bueno de momento es importante que sepáis que existe poco a poco lo iremos utilizando más y más Eclipse es un entorno integrado de desarrollo que te permite como estamos viendo compilar y ejecutar de una forma integrada no solo eso sino que te permite hacer depuración de errores ejecución como estamos viendo de una forma integrada o sea dónde ha ocurrido el error navego hasta ese error veo lo que ha pasado intento corregirlo bueno pues hay otra tercera cosa que Eclipse integra en esa cadena de compilación ejecución que es la depuración Eclipse y un entorno integrado de desarrollo casi siempre los modernos lo permiten también o sea no es una cosa solo de Eclipse también permite depurar y esto es esto es como magia chicos depurar que es es entrar en las tripas de lo que está ocurriendo en nuestro programa cuando nuestro programa se ejecuta ¿sí? entonces hay veces que solo con esta información no os va a ser suficiente para entender cómo arreglar un error en este caso sí en este caso está claro o sea es que no puedes iterar 5 veces si hay 4 parejas tienes que iterar 4 veces habrá que hacer un decremento de ese bucle pero imaginaos que no lo tenéis claro que no ves claro por qué ahí llega 5 dónde llega 5 y no sé qué bueno entonces una alternativa que vamos a tener siempre con Eclipse y en muchos otros entornos de programación o sea acordaos esto como una máxima porque casi siempre vais a poder programar con entornos de compilación que también depuren debugging nuestro entorno nos va a permitir hacer eso muy al detalle ¿cómo se hace? os enseño la manera os enseño solo las cosas más básicas que no quiero aturullaros de momento porque esto tiene muchísimas más posibilidades ya sabéis que Eclipse es un mundo ya lo vais viendo vamos poquito a poco primera la cosa que tengo que hacer si quiero depurar un código o sea yo tengo este código que no funciona y no sé por qué es poner un punto de rotura un breakpoint un punto de rotura es una manera de decirle a mi programa cuando llegues aquí quiero que te pares entonces voy a hacer un doble clic es tan fácil como hacer un doble clic fijaos que aquí hay una barrita izquierda que normalmente no lo estamos utilizando está a la izquierda de los números de línea está azul esta barrita azul que me está marcando donde estoy con respecto al código bueno pero aquí además en esta barrita que me está marcando esto lo que puedo hacer es este doble clic fijaos que lo puedo hacer en cualquier línea o sea no solo en lo azul cualquier línea de mi programa puedo hacer un doble clic bueno lógicamente solo si tiene código si no tiene código no puedo hacerlo porque esto lo que me va a poner es que me va a dar la información haciendo otro doble clic como veis se quita o sea se pone y se quita haciendo doble clic sucesivas veces lo que digo esto si dejo el punto azul en la línea 15 es quiero que me rompas la ejecución en la línea 15 para observar el código o sea esto es una información de depuración quiero depurar el código con lupa ¿vale? quiero entrar con una lupa a ver qué está pasando dentro entonces primera cosa que hay que hacer para depurar es marcar algún punto de rotura por lo menos uno ¿dónde? pues esto ya depende de lo que estéis inspeccionando si quieres inspeccionar que has tenido un error aquí un buen punto de rotura podría ser este pero también podría ser este voy a hacerlo así de hecho para que veáis que se puede hacer en varios sitios podría estar aquí porque es justo antes de llamar al método de ordenar ¿vale? o sea en realidad es cualquier sitio que te sea cómodo para lo que necesites comprobar para arreglar el error ¿no? o en este caso bueno o comprobar para ver qué está pasando a veces esto no solo lo haces con errores lo haces también para entender cómo funciona un código por ejemplo o sea acostumbrados hasta porque es muy potente lo que permite hacer una depuración y os va a ayudar mucho a entender código también no solo arreglar errores ¿vale? si lo sabéis utilizar entonces cosa 1 marco un breakpoint cosa 2 en lugar de ejecutar normal la ejecución normal que estamos haciendo ahora es project perdón run run o control F11 que me da lo mismo o hacer este botón derecho me voy a la clase botón derecho run as java application bueno pues cualquiera de esas cosas en lugar de hacerlas así las puedo hacer con run debug o F11 la tecla de función F11 o también la puedo hacer aquí viniendo a botón derecho debug as java application ¿veis? hay como dos maneras de ejecutar un código en eclipse la ejecución pura que es el run o la depuración por eso el debug ¿no? depurar esto acordaos que viene el tema del debug pues porque en su día una polilla un bug se metió en un ordenador y dejó de funcionar y el error les costó un montón encontrarlo y al final encontrar una polilla metida por ahí en medio de las válvulas de un ordenador de los antiguos ¿no? bueno pues de ahí el debugging se ha quedado hasta nuestros días en castellano la traducción no tiene un juego tan divertido y simplemente es depurar igual que depuramos otras muchas cosas desde el punto de vista semántico pues en informática es arreglar o modificar o mejorar un código total doble clic y voy a hacer el run debug en lugar del run de siempre ¿vale? en lugar de la ejecución porque si haces ejecución normal con control F11 da igual que tengas puntos de rotura no les hace ni caso o sea los puntos de rotura solo se les hace caso solo el clip se les hace caso cuando haces esta ejecución especial que es en modo vamos a decir en modo Dios en modo depuración ¿por qué digo modo Dios? porque vamos a poder hacer cosas de mucho poder sobre el código ahora lo vais a ver voy a hacer un debug F11 run debug o ir hasta o ir el botón derecho debug ¿vale? y fijaos que me ha cambiado el panorama es probable que según tengáis conflicto de eclipse a lo mejor te dé un cuadro de diálogo de si quieres cambiar a este a este modo de visión fijaos que me ha cambiado el modo de visión esto es lo que se llama el modo de depuración a partir de este momento vais a tener aquí dos iconos este iconito espera voy a intentar ampliarlo para ver si lo veis mejor este iconito que tenéis ahí que es como una pulga es el modo de depuración este iconito que tenéis con una J es el modo de ejecución normal entonces podéis cambiar entre los dos modos haciendo clic en la J o en la pulga este es el modo normal de ejecución este es el modo bueno de ejecución y de edición y este es el modo de depuración ¿qué diferencias tiene el modo de depuración? fijaos que también se puede modificar esto se puede personalizar a gusto del consumidor pero hay dos diferencias importantes lo que aparece a la izquierda ya no es explorador de paquetes sino que es el explorador de ejecución y aquí me pone un montón de terminados que son las ejecuciones que he hecho antes de hecho con este botoncito que hay aquí el de las dos X arriba si lo doy cierro todas las que ya están terminadas y me sale solo la actual ahora os explico un poco más qué es eso entonces me sale aquí un panel especial que es el panel de depuración a la izquierda y me sale otro panel especial que tampoco conocíamos que es el panel de vista de vista interna de variables a la derecha entonces podemos jugar con nuestro código como siempre lo que pasa es que ahora vamos a poder ejecutar como os decía en este modo Dios vamos a poder ejecutar paso a paso en lugar de tener que esperar hasta que llegue al final el programa para ver qué ha pasado vamos a nosotros poder definir el flujo de ejecución del programa por eso os digo lo del modo Dios o sea tenemos el poder de decir ejecuta esto y ahora esto y ahora esto y ahora esto lo que no podemos hacer no somos tan todopoderosos como para decir ejecuta cualquier cosa en cualquier momento tiene que seguir el flujo de ejecución normal lo que podemos decir es como si tiramos un botón de pausa y de play podemos decir dónde te paras cuando sigues dónde te paras cuando sigues o sea eso es digamos el superpoder que podemos tener en modo de depuración pausa de hecho lo que ha ocurrido el breakpoint te mete en un estado de pausa o sea tu programa se ha parado exactamente en el punto anterior por eso sale la línea así a ejecutar el método de ordenar vale entonces desde ese breakpoint ahora tú puedes decidir qué haces entonces yo lo que voy a decidir es que quiero seguir ejecutando paso a paso y para eso hay una también ha cambiado la barra superior la barra superior aunque tiene algunas cosas que conocíamos o por lo menos que nos sonarán visualmente como este play y tal de antes esta barrita nueva que se ha metido es súper importante cuando estás en depuración y aquí vamos a ver solo lo más esencial lo más esencial es que puedes volver a dar al play o sea volver a ejecutar o sea como cuando estás viendo un vídeo y lo pausas y lo vuelves a ejecutar exactamente lo mismo no es lo que queremos hacer ahora porque lo que queremos es investigar vale entonces para investigar lo que vamos a hacer es otra cosa el stop lo que haría es cerrarme de todo el programa o sea es como si de repente lo paro y lo que es interesante es estas otras dos flechitas que hay aquí hay más cosas pero esto es lo más esencial fijaos que si las ponéis el cursor por arriba os da un mensaje voy a aumentarlo a esta si le das el cursor te pone un step into también se hace con la tecla f5 esto cuando lo utilicéis mucho es muy habitual hacerlo solo con teclas vale y este es step over y lo hace con la tecla f6 la tecla de función f6 ¿qué quiere decir? si hago un step over ahora lo que hace es ejecutar sin entrar dentro entonces si hago el f6 o step over me ejecutaría por completo todo el ordenar no es lo que quiero porque lo que quiero es investigar que pasa dentro del ordenar entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer f5 step into entonces si haces f5 o das a este simbolito probadlo vosotros si estáis pudiendo seguirme veis que ha pasado aquí porque es la primera sentencia que hay después de la llamada o sea ha llamado al método ordenar y en el método ordenar se pone en la primera sentencia ¿vale? bueno que es muy potente además de que puedo hacer play y pausa y puedo ir pasito a pasito a ver qué pasa si sigo con step into pues sigo pasito a pasito de step into pasito a pasito ahora ya puedo hacer step over también porque ahora da un poco igual por ejemplo no quiero entrar en lo que hace con perchu simplemente quiero seguir ejecutando pues ahora podría hacer step over aquí lo normal es hacer step into cuando quieres entrar dentro de un método y f6 step over el resto del rato o sea acordaos de las dos teclas f5 cuando quieres entrar f6 cuando simplemente quieres ir ejecutando ¿no? entonces ¿veis lo que está pasando? puedo ir ejecutando paso a paso tiki 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 voy viendo como cambia i voy viendo la consola como sale y además no solo vas viendo como cambia i porque te pones encima de la i y te dice la i el valor que tiene o sea esto es un digamos una ayuda contextual que esto tampoco lo tenemos en modo normal fijaos que esto es un modo de depuración en el que entras en un montón de nuevas posibilidades para entender tu código y por supuesto para encontrar errores como estamos intentando hacer ahora ¿no? esto lo podéis hacer poniéndose encima de la i simplemente haciendo rollover con el ratón encima de una variable lo que te va a decir es la composición de la variable ¿veis? que si estoy encima de array me va a decir lo que tiene array si estoy encima de out me va a decir lo que es out si estoy encima de la i me va a decir el valor que tiene i esto también lo puedes ver en el panel de la derecha hay una pestaña variables en la pestaña variables siempre te va a sacar las variables locales accesibles bueno las locales y las globales accesibles desde el punto en el que estás en cada momento o sea si estoy dentro del main me sacaría las que hay en main por ejemplo array 1 como estoy dentro del ordenar me saca las variables que hay en ordenar veis que son dos variables array que es una variable que recibo como parámetro esta y i que es la variable que he definido dentro del bucle for cuando me salga del for pues me desaparecerá la i o sea aquí lo que me da es una visión del estado actual de las variables accesibles que tengo en mi código lo cual es súper chulo porque ahora lo que os decía antes si no sabéis por qué se da el error pues así es que ya no tenéis pérdida o sea es ir ejecutando poquito a poquito hasta que veis dónde se va a dar el error el error se daba cuando i valía 4 ¿se acordáis? pues voy a seguir ejecutando poquito a poquito f6 i vale 3 lo estáis viendo ahí a la derecha fijaros que además que se pone en amarillo cuando cambia el valor ¿vale? sigo ejecutando i vale 4 y aquí es donde va a ser el problema ¿vale? ¿por qué va a dar el problema? porque ahora array de i es un valor concreto array de 4 pero array de i más 1 este array de i más 1 si queréis además si queréis ver expresiones como es esta compuesta aquí os está enseñando solo el array pero si queréis ver qué valor tendría esta expresión aquí además de variables hay una pestaña expressions que está muy bien y es que puedes meterle lo que tú quieras por ejemplo voy a meterle array de i más 1 voy a meterle también array de i ¿vale? aquí escribes lo que quieras y lo que te hace Java en directo es evaluar esa expresión sin cortar el código y sin dar error simplemente la evalúa fijaos lo que me está diciendo array de 1 es bb array de i más 1 es un error porque estoy accediendo a la posición 5 de un array que solo tiene 4 posiciones ¿vale? entonces ahora ya si no lo vemos justo en we have a problem ¿no? o sea estamos ya en nivel super de detalle con la lupa puesta estamos viendo exactamente el punto en el que nuestro código ha cascado ¿vale? entonces en este punto es donde ya sabemos ¿vale? hemos descubierto el error ahora podemos salir de modo depuración el modo depuración sobre todo está para como os digo entender código o investigar dónde está fallando algo ya sé dónde está fallando está fallando en que este array más 1 obviamente llega hasta 5 y no quiero que llegue hasta 5 porque como os he dicho antes ya lo sabíamos solo hay 4 pares en una lista de 5 datos ¿no? pero quería aprovechar esto para que primero entendáis la diferencia entre un error de compilación y una de ejecución segundo entendáis cómo hay que entender ese error de ejecución cuando nos pasa para intentar resolverlo y tercero cuando solo con ver la consola no somos capaces de resolverlo muchas veces el error es tan enrevesado que necesitamos tener más información podemos entrar en el modo depuración y en el modo depuración podemos tener esa información obviamente hay otra alternativa a entrar en el modo depuración voy a parar ya la depuración voy a volver al modo normal dando la J esta de aquí arriba al icono este que hay arriba a la derecha está el icono del del debaj y el icono de la edición normal de Java os decía que si no queréis liaros con el depurador también puedes meter que es una cosa muy típica donde se está depurando meter sentencias adicionales de consola o sea meto por aquí un siso y entonces estoy viendo y me está me está mostrando exactamente qué está pasando en consola 1, 2, 3, 4 mira justo ha entrado en el 4 y justo después de visualizar este 4 me ha dado el error ah claro es porque y es 4 ah claro es porque y aquí es 5 y no hay valor 5 o sea depende un poco del error que estés mirando o sea a veces te interesa más poner un par de sentencias estas y ver qué está pasando con un par de printlns y luego quitarlos obviamente acordaos que si no vais a dejar printlns por todos los lados y y otra manera más profesional pero que como a veces os digo no hace falta llegar a tanto es depurar y para depurar los repasos las cosas esenciales poner un punto de rotura poner un breakpoint voy a quitarlo ya no voy a seguir depurando y luego lanzar el modo el modo depuración la ejecución en F11 modo debug en lugar de control F11 modo ejecución normal ¿alguna duda de todo este mogollón de errores ejecución? se entiende lo que está pasando se entiende la información que se muestra se entiende lo que es el modo de depuración modo depuración es ya os digo muy potente o sea es un gran compañero en vuestro aprendizaje porque muchas cosas que no estás entendiendo si entras en modo debug y vas poquito a poco las entiendes fenomenal porque claro es que vas viendo exactamente lo que hace cada sentencia entonces puedes ir viendo cada sentencia cómo afecta la variable dónde entra esta llamada cuando haces esta llamada entras dentro de la llamada y profundizas a ver qué está pasando ahí puedes ir casi hasta nivel de código interno de Java o sea puedes meterte en llamadas de Java y ver cómo Java haces con Perchu cuando compara dos strings o sea puedes realmente ir al nivel que necesites no suele hacer falta meterse a nivel interno de Java normalmente lo que los miramos solo es nuestro propio código cómo se está ejecutando pero si quisiéramos podríamos depurar hasta también a nivel profundo de cómo se está ejecutando cada cosita de cada clase de las que son nativas del lenguaje ok no hay dudas entonces ¿no? fenomenal a veces cuando estáis ahí tan callados me queda la sensación de Dios mío se habrá perdido la conexión y estaré hablando solo en el universo espero que no bueno total que ya hemos visto dónde está el error lo arreglamos ¿cómo lo arreglamos? venga va pregunta que alguien conteste ¿cómo arreglamos este error? yo puse un and que tuviese que ser menor a 5 creo vale entonces básicamente es esta condición ¿no? en lugar de ser menor a 5 es menor de 4 ¿no? o sea es como quitar 1 o sea llegar hasta 1 antes entonces puedes hacer sería longitud menos 1 claro es que puedes hacerlo con una combinación lógica como comentabas o directamente puedes decir ah pues mira aquí llega 1 menos ¿sí? acuerda que aquí hay que pensar un poco doble porque ya estamos pensando doble porque va de 0 a 4 en lugar de 1 a 5 va de 0 a 4 luego es menor que 5 para que llegue hasta 4 pero ahora si queremos que llegue hasta 3 es menor que 5 menos 1 o sea menor que 4 ¿sí? entonces ¿qué va a pasar ahora que va a llegar de 0 a 3? acuerda que cuando no veis claro que está pasando ¿qué va a pasar? ponéis un println o sea no os cortéis en poner println es de más es conveniente poner marquitas ¿no? porque yo que sé pones aquí un i igual a i más y entonces si no vas a tener un montón de números que no sabes lo que es ¿no? entonces ejecuto esto ahora y veis que ahora me va diciendo igual a 0 igual a 1 igual a 2 igual a 3 la última ejecución del bucle ahora es con 3 en lugar de con 4 por eso ahora ya no ha cascado por eso ahora el bucle ha hecho bien su trabajo ha hecho 4 comparaciones o sea de 5 elementos hacemos 4 comparaciones ¿sí? se puede complicar más como decís antes se puede hacer una condición aquí lógica o con una segunda condición se puede enrevesar esto pero realmente lo que hacemos es recorrer hasta no el último sino el último menos 1 porque de ese último menos 1 vamos a comparar con el siguiente entonces las 4 comparaciones las estamos haciendo simplemente recorriendo de 0 a 3 en lugar de recorriendo de 0 a 4 ok vale entonces quitando déjalo con un comentario podéis hacer este tipo de cosas voy a dejar esto también con un comentario y ahora vamos a hacer algo cuando los elementos sean mal ordenados ¿qué quiero hacer? intercambiarlos ¿vale? el horno de burbuja de ordenación se basa en que cuando tengo dos elementos mal ordenados como son aquí x y b y o la y bb los voy a intercambiar ¿sí? y para intercambiarlos aquí esto os habrá pasado en Python varias veces la manera más natural sería directamente haciendo la asignación ¿no? si hago asignación de array y igual a array de y más 1 y más 1 la asignación inversa es intercambio ¿pero esto por qué no funciona chicos? sobreescribe el un dato en el otro claro cuando tú lo miras dices intercambio hago así claro pero fijaos que estoy haciendo mirarme los dedos lo estoy haciendo a la vez lo que realmente está haciendo es primero uno y luego el otro claro el primero te sobreescribe el anterior las variables no pueden guardar dos valores solo uno esto os habrá pasado en Python es una cosa de las que se aprende en los primeros meses de cualquier lenguaje de programación para intercambiar dos variables necesito una tercera variable porque como las variables solo guardan un valor en cuanto me llevo la segunda a la primera la primera pierde el valor que tenía se pierde ese valor entonces ¿qué es lo que se suele hacer? se suele guardar una variable temporal por ejemplo aquí hago un estoy metiendo strings string temp igual a raíz de i o sea este valor lo salvo lo guardo lo almaceno en otro sitio así esta sentencia no me lo machaca pero lo estoy memorizando en otro lado o sea no lo estoy perdiendo y ese es el que finalmente o sea esta es la típica sentencia de intercambio obligada porque se ejecuta secuencialmente las dos sentencias y obligada porque en los lenguajes de programación habituales cada variable solo guarda un valor no puedo guardar más pensar que si pudiéramos hacerle la asignación en paralelo no haría falta la variable temporal de hecho hay lenguajes que permiten hacer sentencias concurrentes sentencias en paralelo si lo pudiéramos hacer en paralelo sí que podríamos hacer a raíz igual a i más 1 y a raíz más 1 igual a i y a la vez ocurren las dos cosas y entonces sí que funcionaría como es secuencial como el flujo de ejecución en un hilo en los lenguajes convencionales es secuencial necesito una variable temporal para hacer la variable ok vamos a ver lo que pasa vale aparentemente se ha ejecutado bien he quitado los println luego todo tiene buena pinta voy a hacer en este mismo println lo voy a hacer después del ordenar a ver qué va pasando con el array vale esto es la típica cosa que pasa en un burbuja chicos ¿qué ha pasado? ¿qué característica me diríais que tiene este segundo array después de haber hecho la primera iteración de ordenación? obviamente ha cambiado ¿qué cosa clave ha cambiado en este array? que ha cambiado mucho en ese array que ha cambiado mogollón en el array la x ha ido para atrás la x que es el mayor de los cinco valores ha ido al final que es su posición ¿sí? es por esto que este algoritmo se llama burbuja porque la x aquí ha hecho el efecto de una burbuja o sea es el elemento más ligero vamos a pensar en términos de ordenación en elemento mayor que lo primero que hace es subir entonces ¿qué pasa en una iteración de ordenación por burbuja por bubble short? como comparas elementos contiguos si se intercambian el elemento que se intercambia en la primera comparación a su vez lo vuelves a comparar en la segunda y a su vez lo vuelves a comparar en la tercera y a su vez lo vuelves a comparar a la cuarta claro como vamos comparando 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 el elemento que sube sube hasta el final entonces siempre que pasa después de la primera iteración de un bubble que el elemento mayor llega a su sitio esté donde esté obviamente puede ser que ya estuviera ahí pues no cambia pero si estaba justo al principio que es el sitio más alejado posible también llega a su sitio entonces después de la primera iteración de un bubble tenemos el elemento mayor en su sitio luego ahora sin saber cómo funciona el bubble ¿qué me diríais de este vector si queréis ordenarlo? ¿hay que ordenar todo el vector o nos podemos preocupar solo de una parte del vector en la raíz de una dimensión? pues ahora es que nos podemos preocupar solo de esto porque seguro que el quinto elemento el que está en la posición 4 es el mayor luego del mayor me puedo olvidar ¿veis la lógica? entonces esto es el bubble el bubble solo lo que haces esto muchas veces ¿cuántas? pues tantas como tamaño tiene el vector porque en la primera iteración ordenas 1 en la segunda iteración ordenas 2 en la tercera iteración ordenas 3 y así obviamente si son 5 elementos en la cuarta ordenación habrás ordenado 4 y pensar lógicamente en esto ¿hace falta quinta iteración? si en la cuarta ordenación es ordenado 4 el que quede el primero ya es el menor luego no hace falta quinta iteración entonces ¿cuántas veces hay que repetir esto? n-1 ¿pero entendéis la lógica? quiero que entendáis un poco la lógica ¿vale? que es un método que no vamos a utilizar mucho en la vida real el bubble porque hay métodos mejores para ordenar pero es una buena manera de... o sea una de las cosas que tienen nuestras asignaturas de programación es que a la vez que estamos aprendiendo un lenguaje de programación tenemos que aprender algoritmia ¿vale? porque es ¿por qué un algoritmo funciona? ¿cómo funcionaría distinto? bueno pues esto es algoritmia ¿cómo funciona cada iteración cada bucle los que estoy haciendo ahora aquí? llevando el mayor elemento a su posición la siguiente vez que itere lo que hará es traer el siguiente mayor elemento a esta posición la siguiente vez que itere tendrá el tercer mayor elemento a esta posición la cuarta vez que itere traerá el segundo mayor el cuarto mayor elemento a esta posición y ya he acabado porque el quinto que quede al principio será el menor por narices ¿no? será el pobre que se ha quedado ahí solo entonces tengo que repetir esto cuatro veces entonces ahora hago un for englobe a este obviamente la variable de contador tiene que ser distinta no puedo utilizar la misma variable de contador en dos for sanidad porque están en el mismo ámbito ¿vale? y se pegarían te daría un error de compilación entonces ¿cuántas veces quiero ejecutarlo? pues he dicho que cuatro ¿no? pues si la raíz es cinco pues cuatro menos uno funciona un poco igual que el que estíamos haciendo antes ahora lo tengo que anidar luego aquí ya tengo que andar haciendo truquillos al final pongo una llave y fijaos que esto me ha quedado muy feo esto es una cosa que creo que os voy a dar dos maneras creo que una la comenté en algún grupo la semana pasada si queréis tabular todo un código lo seleccionáis yo no estoy usando ratón chicos ya sé que vosotros sois muy fans de venir aquí y empezar con el ratón pero ojo es que no he cogido este espacio me he equivocado con el ratón y he empezado en este tabulador y va a empezar a pasar no sé qué o no he cogido hasta el final bueno con el teclado esto no pasa tú te vas al principio la línea shift cursor abajo seleccionas todo tabulador con el tabulador ahí podéis jugar con tab o con shift tab y podéis todo un bloque de código que tengáis seleccionado llevarlo hasta el sitio que queráis lo que se recomienda en Java esto es estilo no es obligatorio como os dije desde el principio Java no le da importancia de ejecución de compilación a los espacios y a los tabuladores simplemente son separadores entonces todo esto lo podríamos escribir en un churro en una sola línea pero obviamente nuestra primera intención es que el código sea funcional nuestra segunda intención es que el código sea legible sea entendible entonces el código es mucho más legible si ponemos bien la tabulación como Python te obliga bueno Java no te obliga pero es deseable seguirlo haciendo bien la otra manera que creo que os comenté es seleccionas todo lo que quieres reformatear digamos y haces control y latina voy a ponerlo muy mal para ver cómo funciona y Antonio una pregunta en vez de hacer otro for no se podría hacer también que i fuese 0 cada vez que hace un cambio este es mayor con lo cual le damos la vuelta lo que pasa es que tú fíjate lógicamente haces dos bucles haces un bucle que ya tienes que es la iteración de mover la burbuja y haces otro bucle que es repetir eso n-1 veces ahora lo que puedes luego hacer es trucos entonces hay un truco ahí posible que es juego con la variable contador entonces obviamente tú puedes jugar con la variable contador entonces tú podrías hacer aquí una condición dentro del for que supongo es lo que me estás planteando que cuando llegues al final si es igual a array igual punto length menos 1 de menos 2 que sería el final entonces aquí me monto un truco ¿cuál es el truco? vuelvo a poner i al principio ¿eso es lo que me estás planteando? no, lo que estoy diciendo es que cada vez que hace el if compare to si eso da true que después de hacer el movimiento del mayor lo pones detrás del menor vuelve al principio ¿y qué ganas con eso? pues que cada vez que hace un cambio vuelve al principio con lo cual si hacía falta hacer otro cambio lo hace otra vez ya vale sí, sí o sea es una modificación es lo que te digo o sea en lugar de coger esta idea y repetirla n-1 veces tú lo que estás haciendo es decir yo solo voy haciendo intercambios y en el momento que hago un intercambio vuelvo a empezar y así hago 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 hasta que no haya ningún intercambio posible vale sí en la práctica eso en la en la media de los casos va a ser todavía un poquito más lento que el bubble original que la versión que os estoy planteando yo pero pero funciona o sea si tu pregunta ¿se puede hacer esto? sí funciona sí es otro algoritmo o sea es un algoritmo que ya no es el bubble el bubble se basa en cada iteración lleva el mayor hasta su posición el que tú propones no hace eso el que tú propones lo que hace es mira, mira, mira intercambio hago ese intercambio y vuelvo a empezar mira, mira, mira otro intercambio y vuelvo a empezar pero pero no lleva o sea no funciona como una burbuja o sea no lleva cada elemento a la posición superior en cada iteración pero sí que funciona claro porque al final si solo acabas el for cuando llegas a la última comparación y la última comparación es correcta pues entonces eventualmente de hacer comparaciones para atrás y para adelante para atrás y para adelante llegarás en algún momento a que no haya comparaciones incorrectas a que todos estén ordenados o sea que es una variante correcta para lo que es este ejercicio que es para practiquéis arrays y strings y tal fenomenal de sobra si te digo que me programes un bubble de manual pues no sería un bubble de manual que estás planteando pero es un algoritmo de ordenación funcional así que perfecto lo que pensaba que me decías era otro truco que hay que es que para en lugar de hacer dos for hacer un for pero que el segundo for digamos vaya manipulando su propia i para que vuelva a empezar cada vez entonces tienes un bucle que cada vez que vuelva al final vuelves a forzar a que vuelva al principio vuelves a forzar a que vuelva al principio hasta que al final lo dejas salir eso también sería es otra variante que también funciona también hace el intercambio que luego al final otra vez lo del i claro o sea tú llegas al final y en lugar de meterte en un segundo bucle anidador lo que haces es decir bueno vuelvo a empezar ahí es un poco lo mismo que me proponías tú lo que pasa es que en vez de volver a empezar la i con cada intercambio es al final volver a empezar la i siempre al final o sea siempre cuando llegas al último a la última comparación esto es algoritmia son variantes que de hecho es muy chulo probar oye si cambiara esto que pasaría y tal hay muchas maneras posibles de hacer que un método de ordenación basado en intercambios funcione lo que luego hay es mucho análisis posible de qué manera es mejor que qué otra o sea cuál de las maneras es mejor eso lo comentaremos mucho más en programación 3 en el que veremos análisis de algoritmos un poquito de análisis de algoritmos y veremos algoritmos de comparación que son en tiempo o sea analizaremos los tiempos de ejecución y veremos cuando un algoritmo es mejor que otro porque tarda menos tiempo porque hace menos comparaciones de momento con que funcionen de momento con un canto en los dientes con que funcionen y además sean legibles sea un código entendible y elegante ok vale bueno pues esto si lo hago n-1 veces ya ordenaría la ray vamos a ver cómo funciona en vez de hacer este println aquí lo voy a hacer bueno lo voy a hacer también después de cada for para que vayamos viendo bueno esto sería array no array 1 perdonad he hecho un control y control y pegar o sea copiar y pegar fijaos ahora que lo que pasa es que en la primera iteración x va al final en la segunda iteración hola va a la cuarta posición voy a marcaroslo hola va a su posición en la tercera iteración c va a su posición y en la cuarta iteración b va a su posición y ya no hacen falta más iteraciones esto es repetido el mismo elemento que se visualiza en dos sitios se visualiza aquí y se visualiza luego allí si queréis y lo quito de aquí para que veáis que solo hay cuatro iteraciones pero bueno simplemente era un ejemplo pues un poco enlazando con el ejercicio del otro día y para entender este o sea el objetivo principal ahora es aparte de ver el algoritmo de burbuja que no lo usaremos mucho es que vayamos entendiendo pues eso todas estas cosas del array funciona como una referencia el array es un objeto se maneja de esta manera y que viéramos lo que hemos estado viendo de los errores de ejecución y de cómo enfrentarnos a los errores de ejecución este algoritmo no es el mejor posible o sea de hecho si pensáis en ello no hace falta que cada vez llegue hasta el final en las comparaciones porque después de la primera iteración x ya está en su sitio luego podría hacer comparaciones solo hasta aquí entonces de hecho se puede jugar un poquito más si queréis intentar hacer vosotros las modificaciones para optimizar un poquito más esto porque no hace falta siempre llegar hasta la longitud de menos uno o sea la primera vez tendrías que llegar hasta cuatro la segunda vez tendrías que llegar hasta tres la tercera vez tendrías que llegar hasta dos para hacer cada vez menos comparaciones entonces si queréis mirar si podéis modificarlo para intentar que el número de comparaciones sea un poquito más óptimo aunque como os digo de momento el tema de la del análisis de algoritmos en cuanto a optimización no es un tema que este curso nos vaya a preocupar mucho porque primero tenemos que aprender un montón de cosas para que los algoritmos funcionen y una vez que los algoritmos funcionen entonces te puedes empezar a preocupar de cuál es mejor que cuál y con este pequeño cambio mejoro este código porque se ejecuta menos veces porque tarda un poco menos tiempo porque utiliza un poco menos de espacio de memoria ok vale algún comentario alguna duda adicional sobre este ejercicio intentar lo que os voy planteando cada semana intentar hacerlo vale yo obviamente no voy a poder hacer en clase todo lo que os planteo no tenemos tantas horas pero mi intención es que vosotros lo hagáis y que también la clase de dudas en la tarde si queréis la podemos utilizar para dudas de las que hayáis podido tener al resolver las cosas que vamos planteando cada semana y luego las prácticas que hagamos etcétera vale nos quedan 20 minutillos de clase voy a aprovechar para hacer nuestra primera clase no static vale para ver un poco que pinta tiene una clase cuando no es static os voy a enseñar mañana si queréis le damos mañana en clase presencial mañana y pasado le damos un vistazo a las diapositivas del capítulo 1 y irla si queréis mirando vosotros os voy a enseñar una particular que es una que tenemos que tener en cabeza la clase tal y como la entiende Java es una plantilla pero es una plantilla que como ya hemos dicho insisto tiene dos mundos independientes lo static realmente no es una plantilla o sea lo static es algo completamente ajeno y lo no static funciona como una plantilla y esto sonará a Python vale porque todos los ejercicios que habéis hecho orientación a objetos en Python funcionan así o sea yo defino la clase persona y la persona tiene un nombre un apellido un no sé qué entonces me defino una clase que tiene esos dos datos y cada vez que creo un objeto una instancia basada en esa clase ese objeto esa instancia tendrá esos dos datos entonces por eso digo funciona como una plantilla si yo creo una clase esta por ejemplo que tiene un double un string y además tiene dos métodos esta operación 1 y esta operación 2 cuando creo una instancia de esa clase cada instancia cada objeto tendrá un espacio para un double un espacio para un string y se podrán ejecutar sobre ese objeto los métodos correspondientes vale bueno vamos a empezar haciendo un ejemplo entonces el ejemplo que os propongo es uno sencillo de mates que además viene bien para repasar las mates y a los del grupo de videojuegos os viene también fenomenal porque vamos a hablar mucho de eso vais a hablar mucho de eso con una y en la asignatura de geometría y física pero vamos es mucho más básico no hace falta no enriquece el ejemplo el que estéis en la asignatura de geometría y física porque estos mates bastante básicas que habéis visto todos en secundaria que es el concepto de vector voy a particularmente además voy a hablar solo de vectores 2D voy a hacer una nueva clase vector 2D que está en el paquete de ejemplos vale me dice que ya está definido vale porque ya tengo un vector 2D perdóname esto es una cosa mía que voy a cambiar a ver cómo la cambio es que lo tengo por aquí en otro sitio tengo algunas clases para hacer pruebas a ver el nombre de esta otra vale tranquilos esta clase no estará en el repositorio para no liaros es una clase que ya tenía definida yo que se llama vector 2D entonces aquí la vamos a empezar de secero o sea en lugar de plantaros tal cual la clase ya hecha vamos a entre hoy y mañana vamos a intentar hacerla entre todos vale y vamos así a aprender cómo se construye una clase que si queremos que funcione para instanciar objetos y además voy a hacer también el ejercicio de separar lo estático de lo no estático aquí podríamos hacer un método main para que esta clase sea ejecutable pero adrede voy a no hacerlo en esta clase voy a hacerlo en otra voy a hacer otra clase o sea en este mismo paquete de tema 1.ejemplos voy a hacer otra clase que sea prueba vector de vector en la que voy a probar los vectores de dos dimensiones vale voy a ir alternando entre estas dos clases para ir viendo cómo las clases se pueden utilizar de unas a las otras y para ver también cómo puedo separar lo estático de lo no estático entonces todo lo estático lo voy a poner aquí entonces aquí sí que voy a hacer un main en prueba vector la clase la voy a utilizar para probar la otra y aquí por ejemplo puedo hacer cosas como voy a empezar ya porque solo por definir un vector 2D puedo hacer un esto todas las clases que yo defino en Java igual que os pasaba en Python van a añadirse a mis programas y las voy a poder utilizar en el resto del código es decir igual que tenía objetos de tipo string objetos de tipo array objetos de tipo date y un montón más que iremos viendo a partir de ahora tengo objetos de tipo vector 2D ¿sí? entonces ¿qué es un vector 2D? bueno es un vector 2D en su forma más básica como sabéis en Matés es una asociación de dos valores en dos coordenadas en dos dimensiones en la X y en la Y bueno pues lo mínimo que tendría que definir para mi clase o sea fijaos que con esto ya funciona sin nada con esto ya estoy pudiendo definir una clase lo que pasa es que obviamente no voy a poder hacer nada con un objeto que no contiene nada entonces lo mínimo para una clase normalmente son uno o más atributos ¿por qué defino clases nuevas? porque las que ya tengo no me valen obviamente si lo que os propongo aquí es definir una clase para gestionar números reales me podéis decir Andoni ¿para qué vamos a hacer una clase para definir números reales? si ya tenemos double y float efectivamente entonces normalmente no definimos una clase para usar números reales pero aquí nos pasa que un vector es una combinación de dos números reales el valor correspondiente a la coordenada X y el valor correspondiente a la coordenada Y ¿sí? entonces como no lo tenemos bueno realmente en Java hay alguna clase que podría utilizarse para esto pero como de principio no lo tenemos o entre nuestras clases primitivas no está vamos a crearnoslo entonces cada cosa que llamemos clase de hecho Java la llama así la llama type porque es un tipo nuevo de datos que vamos a poder utilizar en nuestro programa ¿vale? entonces ¿qué es vector 2D? un nuevo tipo de datos para nuestros programas y de hecho es lo que estoy haciendo aquí tengo un nuevo tipo de datos con el que puedo hacer cosas ¿vale? entonces vamos a ir completando ese nuevo tipo de datos lo primero como os decía es ponerle atributos vamos a empezar por la X y por la Y sintaxis la misma que los atributos estáticos que hemos visto estos días tipo de valor nombre de valor y además podemos poner el alcance o sea podemos hacer un public ya veremos esta semana no sé pero la semana que viene seguro veremos que otras cosas podemos poner aparte de public ¿vale? entonces este bueno yo creo que a lo mejor mañana mismo vemos lo que podemos poner aparte de public este vector 2DV que he creado ¿ahora qué cosas puedo hacer? bueno pues ahora cada vez que se crea un vector V este vector tendrá y por ejemplo voy a hacer un println punto ¿veis que tiene una X? voy a concatenar una coma y una Y por ejemplo mi vector V es un vector que tiene dos coordenadas una es X que es esta 0.0 y otra es Y que es esta 0.0 ya esto empieza a tener sentido es muy parecido a lo que hacías en Python ¿vale? es una clase que agrupa atributos y con esos atributos a partir de ahí ya puedo funcionar entonces tengo una variable que es una especie de variable agrupada en algunos lenguajes tienen este concepto de estructura que permite agrupar en una única variable varias ¿no? en una estructura permite agrupar varias variables bueno pues la clase en primer lugar de Java la clase en primer lugar es eso es una agrupación de varios atributos de varios datos pero va a ir más allá porque además va a permitir hacer código con esos datos va a poder permitir generar comportamiento y eso es en filosofía lo que es la orientación a objetos la orientación a objetos es vamos a poder crear nuestros datos a nuestra manera con nuestra plantilla y además vamos a poder asociar comportamiento funcionalidad a cada uno de esos objetos a cada una de esas instancias ¿vale? a cada uno de esos datos entonces por ejemplo ¿qué funcionalidad mínima quería con un vector? pues por ejemplo querría poderlo visualizar ¿no? bueno pues fijaos que si hago esta visualización directamente con V y os va a sonar esto suena a algo ¿no? ¿no suena a lo que nos ha pasado antes con los arrays? porque el vector que estamos definiendo nosotros no tiene definida una manera de visualizarse o más bien de convertirse a string entonces ¿qué se está haciendo? se está convirtiendo a string de la manera que por defecto tiene Java que es ese churro que normalmente desde el punto de vista humano no sirve de mucho ¿vale? obviamente si podemos entender un poco que esto es la clase y esto un arroba que indica esto que parece algo así como una dirección de memoria por ahí van los tiros pero esto no es muy bonito lo que sería bonito es que nos sacara por ejemplo ¿cómo queremos usar el vector? pues por ejemplo un paréntesis coordenada x coma coordenada y paréntesis ¿sí? bueno pues el primer método que vamos a hacer es ese método que convierte un objeto en el string visualizable en el string que permite entender bien ese objeto obviamente esto es arbitrario o sea si para ti entender bien un vector es poner paréntesis coordenada coma coordenada paréntesis si para ti es poner una flecha pues cada uno como lo interprete como lo quiera hacer entonces hay un método que utilizaremos casi siempre en todas las clases que es el método tu string public string tu string sin parámetros ¿qué es ese método? es el que Java utiliza por defecto para convertir cualquier objeto en el string correspondiente todo objeto en Java se puede convertir en un string ¿por qué? porque Java facilita que todo objeto se pueda visualizar en una consola por ejemplo ¿no? de hecho lo hemos hecho con dates lo hemos hecho con strings obviamente el string en el string es tonto porque todo string ya es un string pero también es un objeto que se convierta en string entonces hasta el string también lo tiene o sea el string tiene un método tu string y el cualquier otra clase en las que veamos el date del otro día tiene lo que veíamos al sacar un date a consola que os acordáis que era una cosa como en inglés que sacaba la fecha el año el ahora y no sé qué bueno pues ese es el tu string de date entonces en las clases que ya tiene Java ya está programado en las clases que nosotros hacemos lo tenemos que programar entonces ¿qué hago yo? programar la manera en la que yo quiero que mi objeto vector 2D se convierta a string por ejemplo voy a hacerlo return paréntesis concatenado con x concatenado con coma concatenado con y concatenado con paréntesis y se cierre punto y coma insisto si queréis probar aquí alguna otra variante porque queréis visualizar los vectores de una forma diferente pues lo hacéis si ahora ejecuto el código de antes veis que esto ya que me está sacando es bastante más natural de hecho es una manera de hacer esto mismo que ahora si queréis lo puedo comentar porque es mucho más fácil directamente visualizar el objeto nuevo entonces la primera cosa que podemos hacer con una clase que definamos nosotros es definir cómo esa clase se va a convertir cómo los objetos de esa clase se van a convertir a string ¿qué ha pasado entonces? fijaos lo que ha pasado que este objeto tiene sus propios datos entonces voy a manejarlos voy a hacer que este vector en lugar del 0,0 sea el 3,5 por ejemplo v.i sintaxis orientada a objetos también es sonora de Python es muy habitual en casi todos los encuentros orientados a objetos nombre del objeto punto nombre del atributo al que quiero acceder bueno pues ahora nuestro vector sería el 3,5 igual que he añadido tu string puedo añadir cualquier otro método entonces ¿qué queréis hacer con un vector? pues cualquier cosa que queréis hacer con un vector lo vamos a añadir como un método por ejemplo podemos calcular el módulo ya sabéis que un vector se puede expresar en coordenadas cartesianas como estoy haciendo ahora x e y o se puede expresar en coordenadas polares que son el módulo y el argumento pues por ejemplo lo que quiero poder hacer es algo así como decir mira pues quiero hacer v.getModulo ¿qué nombre cuál es? el que tú quieras ¿vale? o sea en algunos pocos casos como tu string estás obligado a definir exactamente el nombre que Java te dice pero son muy pocos el resto de casos tú defines los métodos con el nombre que quieras ya veremos que hay maneras de definir los nombres que son más recomendables por ejemplo siempre que un método devuelva un valor es recomendable poner un get ¿por qué? porque es una cosa arbitraria que casi toda la comunidad de programadores ha ido haciendo a lo largo de los años entonces no es obligatorio pero muy habitualmente cuando pones un get significa que estás cogiendo un dato devolviendo información de dentro de ese objeto obviamente ahora me está dando error de compilación porque no tengo este método definido en mi perdón no tengo este método definido en mi vector lo que tengo que hacer es añadirlo entonces simplemente voy añadiendo aquí métodos fijaos que aquí no he hecho nada de static estoy todo en el mundo del no static estos dos atributos son no static este método es no static el método que voy a hacer ahora que es double get módulo tampoco es static ¿sí? no static significa que solo se va a poder aplicar a los objetos ahora si queréis vuelvo a intentar otras cosas porque veis que no se puede aplicar si no hay objeto entonces ¿cómo se calcula el módulo? el módulo es el Pitágoras la raíz cuadrada de la suma de cuadrados entonces pues lo voy a hacer siguiendo tal cual la función más sqrt algunos me preguntáis el otro día ¿cómo se eleva en Java? al igual que en Python se puede elevar con el símbolo de elevación en Java como os digo los operadores están a la misma expresión entonces todos son funciones métodos de librería entonces en este caso la clase math tiene un montón de cosas de librería una de ellas es sqrt square root que es la raíz cuadrada entonces voy a calcular la raíz cuadrada de lo que yo quiera entonces lo que yo quiero aquí es x por x más y por y sepáis que es mucho más rápido hacer un producto que hacer una potencia pues en general siempre es más rápido hacer x por x que hacer x al cuadrado o sea el math.pow que te permitiría elevar x a 2 es bastante más lento que el x por x el producto está optimizado en las CPUs con coma flotante incluso a nivel de hardware obviamente se puede hacer tanto a nivel de software como a nivel de hardware pero que sepáis que es bastante rápido dividir y multiplicar números en coma flotante en cambio hacer otras operaciones como el seno la raíz cuadrada o la potencia en general lleva más tiempo que hacer operaciones básicas bueno total ya tengo el red módulo si vuelvo a mi a mi programa de prueba pues veis que ahí se ha ejecutado el comportamiento del vector v y me ha devuelto el valor correspondiente al módulo a la distancia que hay entre el 0,0 y el 5,3 lo que serían coordenadas cartesianas el vector representado que empieza en el origen de coordenadas mañana visualizaremos esto ya haremos una pantalla gráfica en la que pondremos vectores en pantalla pero de momento vamos a vamos a hacer el esqueleto con el cual poder hacer eso bueno y podríamos y podríamos seguir añadiendo métodos de esta manera os decía que por diferenciar lo static y lo no static aquí ya estamos en el mundo de los objetos entonces he creado un objeto v una instancia de la clase vector2dv con la que puedo operar porque hay datos dentro de esos datos fijaos que esos datos x e y yo no puedo acceder aquí antes de crear ese v yo no puedo acceder a x yo no puedo hacer esto veis porque no es una variable de clase no es una variable estática es una variable de instancia acordaros esa diferencia static por un lado no static por otro o sea no hay una variable x en la clase vector2d el vector2d hay una variable x en cada objeto de la clase vector2d y puede haber muchos objetos puedo crearme un segundo vector aquí también es un vector2d siempre con el constructor este aquí y ahora le puedo decir v2.x igual a 2 v2.y igual a 7 y si visualizo v2 obviamente es el 2.7 pero otra cosa más importante todavía o bueno tan importante al menos si visualizo v v sigue siendo 5.3 ¿veis? ¿cuántas x hay ahora mismo? tantas como objetos v tiene su x v2 tiene su x ¿cuántas x? v tiene su y v2 tiene su y y son independientes vale nada de lo que hagamos con la y de v2 va a afectar a la y de v y viceversa ¿sí? o sea no confundáis el tema de las referencias con cuando tenemos objetos distintos cuando tenemos objetos distintos son objetos distintos da igual que se gestionen por referencias entonces la x de v está en el espacio de memoria de v la x de v2 está en el espacio de memoria de v2 otra cosa es que si hiciéramos aquí vector 2d v3 igual a v2 yo ahora hago v3 x igual a 15 obviamente v3 es el 15.0 pero ¿qué ha pasado además chicos? ahora ¿qué más ha modificado este v3.x igual a 15? v2.x claro porque solo hay un v2.x que es el mismo que v3.x es la diferencia ¿no? ¿por qué v2 y v3.x son el mismo y sin embargo v1 y v2.x no? porque hay dos news y por tanto solo hay dos objetos hay un objeto referenciado por v1 y hay otro objeto referenciado y distinto independiente en distinta memoria referenciado tanto por v2 como por v3 entonces ¿qué tenemos en la misma memoria? dos objetos referenciados con tres variables v1 referencia al primer objeto v2 y v3 referencian al segundo entonces tendremos un problema de alias entre v2 y v3 porque es el mismo no tendremos ningún problema de alias entre v1 y v2 o entre v1 y v3 ¿se entiende? o sea solo hay compartición de espacio cuando estoy hablando del mismo objeto y solo hablo del mismo objeto cuando lo he instanciado solo una vez entonces v3 ¿cuál es la línea clave? aquí está la línea sería completamente distinto si hago esto ahora sí tendríamos los tres vectores independientes ¿lo veis? o sea si solo hago una asignación lo que estoy es teniendo dos nombres distintos para la misma para el mismo objeto para el mismo espacio de memoria ¿sí? o sea ¿cuántos objetos hay? tantos como news haya tantos como llamadas a los constructores haga ok casi es la hora ¿no? bueno os pongo si queréis para mañana para que vayáis haciendo pruebitas lo haremos mañana ¿eh? pero si queréis hacer una pruebita con este código intentar ver cómo podríais añadirles gets y sets que es una cosa que creo que ya hiciste en Python ¿vale? mañana hablaremos un poco de los gets y los sets y por qué e intentar añadir un constructor a ver qué pasa se intenta añadir un constructor e intentar añadir gets y sets a la clase vector2d y mañana tal cual con este código que tengo aquí seguimos modificando la clase vector2d y trabajamos ya para llevarla hasta un sitio donde tenga un poco más de funcionalidad combinada os la subo ahí mismo al repo ¿vale? entonces si queréis alguno trabajar con esto que acabamos de dejar os lo podéis descargar desde GitHub desde el repo que tenéis enlazado en Alud os voy despidiendo ya gracias chicos y chicas si os queréis quedar preguntando alguna duda algunos dejo de grabar buena semana y si queréis alguna duda rápida antes de acabar vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.